Había dicho que la luna está ahora en acuario y hoy estamos en luna balsámica pero también pasa a luna llena. Eso puede significar que es una muy buena época para desarrollar más su intuición, que la luna regue la intuición, para asuntos personales, familiares, profesionales, canalizar sus ambiciones y pensar en invertir en negocios inmobiliarios, que lo regue la luna, o de alimentos o agropecuarios, si alguno tiene alguna finquita por ahí, o de servicios domésticos, porque la luna rige eso, y como acuario rige lo comunitario. Entonces, muévanse también tratando de ser más calurosos, porque a veces acuario lo tildan de ser muy frío, no tan frío como Capricornio, pero sí como muy distante. O sea, que ahora sean más amables, emotivos, como más efusivos con los demás y no se comporten tan superficialmente o tan fríamente.